para los eventos políticos del 24 y el 26. Esa es mi interpretación muy sencilla, don Richard. Otra leyenda que ha intentado es que usted está trabajando para grupos que están ocultos ahí detrás, que son los que mueven el asunto del arroz y esos asuntos. ¿Qué dice usted de eso? Los importadores de arroz importan una cosita pequeña. Costa Rica sigue produciendo arroz, además de que se consume. Aquí no se le montó una licencia exclusiva de importación a nadie. El que piensa que los importadores de arroz están ganando mucha plata, póngase a importar. No hacen falta los permisos especiales. Se abrió la competencia. Antes sí, sólo cinco podían importar sin tarifa de impuestos, sin impuesto de importación. Sólo cinco. Y el resto tenía que pagar el 32%. Porque no era que todos éramos iguales. Ahora todo mundo puede importar sin tarifa.